hola gente que tal como estan? Shaukeak Roberto bueno en esta seccion de mi canal voy a estrenar una nueva seccion y se llama los Top Vines donde voy a subir 7 videos para subirlos referido al tema que voy a poner en la descripcion espero que les guste y den una manita arriba y por favor no olviden suscribirse que estamos muy cerquita de los 3000 suscriptores y ya saben que de poquito a poquito pues vamos a seguir haciendo muchas grandes cosas mas y vamos con el primer video DJ KITTY la verdad es que a mi me entreteneo mucho este gato tiene mejores movimientos que he visto que en hardware el segundo video tu bailando electro Música 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 vamos con el tercer video El baile de la gallina Bueno, me he visto cosas extrañas cada vez en internet Y vamos con el siguiente Un extraño baile Pero que carajos Y vamos con el siguiente video Menea tu chapa Menea tu chapa Menea tu chapa De resto, de resto Menea tu chapa Si, si lo haces Oh, que tía Bueno, la verdad es que uno piensa que cuando tenga a sus hijos Pueda hacer lo que quieran Vamos con el siguiente video Estoy escuchando música y de pronto Y vamos con el siguiente video Mi mensaje para los que después de ver este video No se suscriben O no le dan like Bueno, espero que les haya gustado este primer video de los Top Binds No se olviden que subo videos los viernes y sábados Y nos estamos viendo No olviden suscribirse Comentar, darle like Sugerencias Cualquier cosa Envíenme un mensaje Acá voy a dejar mis lecciones en mi Twitter Y mi Facebook Y nos vemos chicos Hasta pronto Y porte de semana Es el tipo de beat que go No se olviden que no